Largo de la torre buscando Hugo Vargas el cierre primero de Víctor Cruz Y laterales para Destroyers Los dos Para los dos Cuatro minutos de adicción Me parece que Hugo Vargas utilizó un término despectivo en contra de Víctor Cruz Ya se venían los dos diciendo de todo Me parece que acá hay que informar Acá hay que informar Me parece que Hugo Vargas utilizó un término despectivo contra Víctor Cruz Por eso lo sacó de quicio Si no le pegó el puñete en todo el rostro fue porque Se contuvo Víctor Cruz Estoy totalmente de acuerdo Se contuvo Víctor Cruz Algo le dijo Hugo Vargas que lo sacó Continúa a ponerle la mano nada más en el rostro Y todo se origina por el rechazo que hace Víctor Cruz Termina moviendo los brazos Hugo entiende tal vez de que lo quiere agredir o algo Y comienza a decirle algo Pero se fue de boca me parece Hugo Vargas Por eso la reacción de Víctor Cruz Se contuvo Víctor Ahí está roja para los dos A mí me parece que correcta es Si La expulsión de los dos Expulsado Hugo Vargas de Víctor Cruz De destroyers Ahí En ese momento También a eso se le suma También a eso se le suma el preparador físico de Víctor Cruz Y por poquito que lo están conteniendo al delegado Juancho Daza Daza Aquí en la Casa Matanza Y después Víctor empieza a cubrirse la cara porque Piensa de que lo puede escupir o algo Sí, sí Se feó el tramo final del partido 92 Víctor Cruz se va expulsado Una pena Una pena todo lo que está pasando ya A esta altura Estas son las cosas que no deberían pasar Pero bueno Las reacciones lo van llevando a esto Me parece que fue innecesaria ¡Gracias!